He tenido miedo He tenido miedo de ver gente que a mi lado tuvo miedo De saber que yo transmito todo el miedo No querer que me supere ni mi ego Tengo miedo a encontrar el miedo De ver gente que a mi lado tuvo miedo De saber que yo transmito todo el miedo No querer que me supere ni mi ego Tengo miedo a encontrar el miedo Buscando un gran banquete cuando solo quedan sobras Premisa del que siempre habla de su musa Mis latidos dicen lo que callan mis palabras En medio del silencio me imagino hasta su risa Ya no fumo porros y a veces lo echo de menos No es lo mismo no querer que el saber que ya no puedo Me llaman barracuda porque acudo a todas las barras Me llaman pa' una birra y serán diez las que me bebo Boom, boom, bab Con las manos en el aire como Pukiman Ten cuidado quien de parte que se llevará Gran parte del botín como Kingsman No hay secretos que fingir Poromopan esa frase se repite como Candyman Puedes correr a esconderte que te encontrará Igual me agarro a mi y si te importa es que te haces sufrir He tenido miedo De ver gente que a mi lado tuvo miedo De saber que yo transmito todo el miedo No querer que me supere ni mi ego Tengo miedo a encontrar el miedo De ver gente que a mi lado tuvo miedo De saber que yo transmito todo el miedo No querer que me supere ni mi ego Tengo miedo a encontrar o no Nunca has tenido miedo a algo Algo, algo irreal Algo como no encontrar o no saber buscar De hecho, yo creo que a veces buscamos Lo que todavía no estamos preparados para encontrar Y eso es lo que a mi me da miedo Pero que voy a encontrar si no se ni lo que busco Si mi vida es tan sencilla y se conforma con la ambrusco Cada día, cada noche, melodías que me daba Sentimientos encontraba, quien compró en Alibaba Yo desesperado, enredándome en mi cama Desperado con la lima, que me rompe mi barrote Que encerraba la agonía, que me ataba Esos labios color crema Que me quema y me delata Lo que fácil viene, fácil se terminará Cuando todo está en el aire Y me dice que no puede respirar Que se ahoga, que ya nada es como antes Antes de coger la soga Atada a ese nudo que te sale Cuando no puedes hablar Esa rabia en la garganta que hace que quieras gritar Que ella sabe que le amaba Que mi pasado no me deja ver Y me dice que se va Y me dice que se va Que se va Y que ya no va a volver Escuché a Pablo Neruda cuando dijo con tinta y papel Hay heridas que te harán abrir los ojos en vez de la piel Que el dolor no se supera pero Un beso sin amor puede ser más traicionero Un beso sin amor puede ser más traicionero